bueno aquí comenzamos ya este es un área de como le dije son tanques de basura pero como pueden ver estos son el área donde tiran la de todos los apartamentos es un nuevo contrato le voy a hacer un vídeo sobre este nuevo contrato que acabo de tener pero este todo vino por una añadidura y la añadidura principal fue limpiar los tanques de basura y como pueden ver aquí pues lo traigo ya me quedan estos cuatro estos cinco que están aquí y le voy a mostrar un poco cómo están fíjense yo acabo de echarle un poco de un poco de no se vaya a caer el teléfono aquí y disculpen lo más que le tuve que echar cloro para que se vaya un poco el más dolor pero ya ustedes lo pueden ver ahí guau la fuente esto cómo está el sucio esto aquí déjame ver si puedo ver este aquí también fíjense este que está aquí guau permítanme un ratito